Yo no vine a recordar el invierno, ni a decirles cómo es que hay que vivir Cada quien con su cielo, su infierno, su duda, su historia, su miedo a morir Si usted está aquí porque quiso, y yo estoy aquí porque quiero No hay engaño cuando hay previo aviso, usted pone el viento, yo pongo el velero A lidiar otra vez contra el miedo, a intentar que la gloria no se venga a la casa Cuando esto termine iré a algún hotel, servicio a la carta más solo que Dios Aplausos tatuados en toda la piel, silencios que duelen, un vuelve, un adiós Cada quien se irá rumbo a su casa, con algo que es mío y de nadie más Se me queda una canción compartida y otra visa para coleccionar Un que tal y ya estoy de partida, un pedazo de cielo que tendré que olvidar No me puedo quedar en la gloria, mañana se viene, otro día será Y cuando esto termine iré a algún hotel, servicio a la carta más solo que Dios Aplausos tatuados en toda la piel, silencios que duelen, un vuelve, un adiós Cada quien se irá rumbo a su casa, con algo que es mío y de nadie más Yo no vine a recordar el invierno, ni a decirles cómo es que hay que vivir No vine a recordar el invierno, ni a decirles cómo es que hay que vivir Cada quien con su cielo, su infierno, su duda, su historia, su miedo a morir Si usted está aquí porque quiso, y yo estoy aquí porque quiero No hay engaño cuando hay previo aviso, usted pone el viento, yo pongo el velero A lidiar otra vez contra el miedo, a intentar que la gloria no se venga a la casa Cuando esto termine iré a algún hotel, servicio a la carta más solo que Dios Aplausos tatuados en toda la piel, silencios que duelen, un vuelve, un adiós Cada quien se irá rumbo a su casa, con algo que es mío y de nadie más Se me queda una canción compartida y otra visa para coleccionar Un qué tal y ya estoy de partida, un pedazo de cielo que tendré que olvidar No me puedo quedar en la gloria, mañana se viene, otro día será Y cuando esto termine iré a algún hotel, servicio a la carta más solo que Dios Aplausos tatuados en toda la piel, silencios que duelen, un vuelve, un adiós Cada quien se irá rumbo a su casa, con algo que es mío y de nadie más Yo no vine a recordar el invierno, ni a decirles cómo es que hay que vivir